¿Con la primera categoría? ¿Todos listos? Sí. Vale. Mejor en calidad en cuanto a promotora. Tenemos a Sierra Atlanta State. ¿Ya llegaron? ¿Qué turistas están aquí? No. ¿Están ahí de la reunión que esperaron llegar? ¿Tran vez? Sí. ¿Inés, verdad? Bueno, no recuerdo. ¿Sí? ¿Ale? Aquí estoy. Lo que hemos venido en cada cinco días son los criterios y estos son los criterios que van a evaluar en vuestras presentaciones en jurados. Aquí nos voy a leer cada una, pero la construcción, materiales y infraestructura. Aquí tenemos un listado parecido con el agregado de Otero. Otero. Mejor en la tejida de proyecto. Realidad versus expectativas. La totalidad de características. Para en inglés, Otero y Tomatesa. Ahora tenemos las convencionadoras. Mejor el marketing en herramientas de plataforma. Tenemos a Otero, a Otero y en boca. Mejor en excelencia, el servicio al cliente. Tenemos a Brujo T.M., a Otero, 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 a Otero y a Otero. Mejor proyecto de obra nueva. Aquí tenéis con fotos. Tenemos el velador de Zepona Hills. Eric Marbella y Belaya. Los criterios de este eran realidad versus expectativas. Porque los de Cier siempre son súper bonitos. Y cuando la persona entra, obviamente, bastantes veces hay una diferencia. Pero el velador de Zepona Hills, Eric Belaya, lo han conseguido según las muchas nominaciones. Mejor proyecto de obra nueva en valor e inversión. Tenemos The Secret, el velador de Zepona Hills y Dunic. Dunic más especial para nosotros de esta semana. Lo digo más. Aquí tenéis unas cosas. Mejor compra. The Secret, Sol Marbella y Dunic. Tenemos a ellas. ¿No llegaron? Aquí dos también. El mejor arquitecto. ¿Para qué? Llega, un poquito más. Esta situación en particular, yo la verdad no tocamos mucho el mundo de arquitectura. Para mí es muy técnico, no lo conozco. Entonces, pero ha tenido muchísima vocación, muchísimas nominaciones de empresas que no conocía. Nos tenemos a Ismael Mérida. ¿Amerida? Y a Arturo Montilla, de Téreos. Mejor diseñador de inferiores. Tenemos a Otero Desai. Aisco. Y a Cuenta Flores. Aplausos. Aplausos. A 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 Gracias.